Tantas voces y miradas tan queridas Ya no están en los boliches, en los asados Y otros bajan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Y otros bajan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Este cielo no es el cielo de mi tierra Esa luna no brilla como aquella Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Botillas que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Adiós sierras, montes, ríos y llanuras Adiós, beco, pena, rubia y serrano Chao, mi hermano, manuelo, chao, conmigo Ay, paisito, mi corazón está llorando Chao, mi hermano, manuelo, chao, conmigo Ay, paisito, mi corazón está llorando La, 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 la Ay, paisito, mi corazón está llorando